Yeah, OZ, el mágico, Melo del Galáxico, Don Iván, el fenómeno, high flow. Luces, camaracho, entrando por la discoteca, buscando diversión. Y voy abriendo la botella, en lo que me la cico a ella. Y yo le dije, mamá, tú me fascinas, cuando muevas la cinturita. Y me domina, de la forma en que me mira. Cuando la vi, lo que le dije, Shula, de tu cuerpo es lo que miro pide. Cuando la vi, lo que le dije, Shula, de mi mambo se lo que pide. Tú me llamas con el dedo, ma, yo me desespero. Se agarra el pelo pa' dar vuelo, rájalo de la mano a lo bueno. Y me pide más, nunca me lo digo. Que vamos a bailar, tu piel voy a tocar, tocar, tocar. Yo me quiero pegar a usted, a usted, a usted. Mujer, y hacer los lomos. Suave, tú sabes, carácter pone la clave. Yo me invito, le pago, lo trago para mortal a la nave. Y me fascina, cuando muevas la cinturita. Y me domina, de la forma en que me mira. Cuando la vi, lo que le dije, Shula, de tu cuerpo es lo que miro pide. Cuando la vi, lo que le dije, Shula, de mi mambo te lo que pide. Y tumba la luna y suma el ritmo. Miro tu brillo, me guido en mí. Y la voz de la pila, si tú no te pones, tengo como dice, man. Haciendo filas, falla, tiene no falla. Y en contra la ropa y no le queda la talla. Big like, sexy, sexy, sexy. Sale pa' la disco y anda con su paz. Y tengo ese, a strap like a bell. You let me knock, I'm gonna ring your bell. Yeah, boom, I don't been to school. Luis, I get this crazy. No man, bombique, deja que repique. Májica, dale a progallón y le sigue con el don. Dicen bombón, boom, 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 boom. En la noche, let them go. Guave, tú sabes, cada vez pone la clave. Yo le invito, le pago, lo trago para mortal a la nave. Doce camarachos, entrando por la discoteca, buscando diversión. Y voy abriendo la botella, en lo que me la seco a ella. Y yo le dije, mamá, tú me fascinas, cuando muevo en la cinturita. Cuando la vi, lo que le dije. You love it. Tu cuerpo es lo que el niño pide. Yeah, yeah, yeah. Cuando la vi, lo que le dije. You love it. Mi nombre te va en lo que pide. Yeah, yeah, yeah. Bueno, colega. Desafortunadamente, ustedes se quedaron por ahí atrás. Out of the hits. Nosotros seguimos pa'lante. Siempre está en la tercera ustedes. O.Z. El Magi. Tony Va. The Marine. Melo El Galactic. High Flow. Dark Horse Music. Nosotros, we all the time. Los mejores. That's what it is, baby. The Marine. ienna Flower Office. The Marine Born & Candy TV. The Marine, Julio Beatricelloز. Gracias.